¡Buenos días! Ok, les voy a contar. Hoy estoy con dos invitados muy especiales. ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué el otro va a dominar? ¿Qué es lo que les va a dominar? ¿Qué es lo que les va a dominar? ¡Gané! tuvimos una disputa familiar los play tuvieron peinidad si, osea Valentín se enojó tiroteo y tipo por los jueces decidió ser eliminado de la competencia por su violencia o no? si, como que no me dublas muy bien me parece pero bueno nada, en conclusión Valentín fue eliminado y ahora la competencia va a ser dentro estúpida, dale bola pero bueno nada, en conclusión Valentín fue eliminado y la competencia va a ser dentro de nosotros dos lo cual es mejor porque tipo, es mas justo entienden? asi que nada, el siguiente desafío va a ser, rapido, igual para mi que venga ya fue eso es joder, me estoy diciendo esto y ya fue, vale veni nooo si perdon, retractate por ser un loco de mierda me perdonas tras el fondo de mi corazón jajaja sos un imbécil Valentín no te perdonamos, pero bueno pero bueno, en fin Valentín en realidad vuelve a la competencia el siguiente desafío es cantar la palabra tipo, va a ser asi yo por ejemplo le voy a decir una palabra a Sofía como no se Diamonds y Sofía tenes 15 segundos para pensar una palabra que tenga una canción que tenga esa palabra vamos a decirle una palabra a Sofía claro, empezamos con vos pero una palabra tenes que decir palm palm ay no se me cae en inglés bueno, ¿pan? ¿tipo de palma? ¿qué? ay tío, boludo, esto es un quilomona ahora tienes que tener que ir a clase boludo, esto y yo es un desastre vamos lo rápido me halen primero, boludo, después se va y lo hacemos a mi niño la palabra es be happy pero no tenes que cantar, no tenes ninguna palabra no tenes que cantar no, boludo, tenías un montón de ellas la de Dixie y Emilio sometimes I don't want to be happy but I... because I'm happy because I don't want to be happy I feel like... bueno, chao, bastante descalificado ahora nos quedan nosotros dos tuve una palabra, ¿verdad? mirror because it's like you have a mirror ahhh ahhh morena baila morena baila morena vamos empatados ni siquiera llegaste a poner el tiempo, soy así yo hair I'm doing my hands I'm doing my hands no, 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 no bueno, vamos empatados ah, vas a ganar, no dale en español ¿es español? bronceado no, pero no te hace carajo con tu bronceado como el mar bronceado no sé ah, tenes que saber, así no vale porque era como que era tipo elefante no, no, un elefante no, bueno, como que era árbol no, 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 bronceado bueno, no, bueno, pero entendés ya lo que no vale no, dale, ya, árbol no, antes era con árbol no, dale segura árbol y puede ser en inglés ah, puede ser en inglés 3 3 3 3 3 3 3 3 a ver cual era 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 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 6 7 5 5 5 6 7 7 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 19 15 20 15 15 y otra para valentín ¿qué haces con otras cosas? no, dos ah bueno la otra es para valentín igual yo tiene dos cosas y yo traje dos una para vos y una para valentín no entiendo nada dos comidas cada uno dos comidas cada uno bueno esta como que la eligió valent ah ok dale eso me importa aquí no, no me das las cuentas nunca se dan las cuentas dale abrilo abrila eh saca carvala que asco que rico si pero la puedo para comer la fe es una asquilosa ay que es una asquilosa Sofía no para que les guste los baños ahora vale más que les caiga dos comidas rápido bueno iba la primera eh es rico sentetelo las cosas esas uvas raras que estan en el ala que son como tipo púrpuras púrpuras? como se llaman? empieza con A no 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 queso si ok bueno chao a la clase caberá de perros ok la primera es facil es super rica casaste? ¿Qué es eso? 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 ¿Dejaste el río con las manos? ¿Qué es eso? Para parar una noticia goleando. ¿Me brilló? ¡No! ¡Me ardiste! ¡No! ¡Miren! ¿Qué era? Ciruela. Ciruela dulce. Ciruela y seca. Difícil. No, no estás y seca. La segunda. Sí. ¿Sabés de acá? Es asqueroso, ¿vale? No. No. Mordé, si querés. Hacelo con esto. Mordé. Mordé. No. Manzana, boluda. No sé. No. Berenjena era. Perdió Sofía. Perdió Sofía. Perdió. Perdió Sofía. Perdió Sofía y ganamos. Jordi Tranquilo de buena. Perdió Sofía y ganamos. Entonces deberíamos haber hecho tipo un desempate para ver quién ganaba. Porque si Valentín ganaba, tenía tipo una posibilidad de tener una revancha. Y ganar tipo cada uno ganaba un round. Y ahí tipo la final. ¿Entienden? Así que no sé. ¿Creen que está mal? Pero bueno. Perdió Valentín. No sé. ¿Saben qué? Comenten. Podríamos hacer una revancha. Y si fue injusto. Y lo que ustedes crean. Pero bueno, sí. Lo cagamos a Valentín. Pero bueno. Es el menor. ¿Qué esperaban? Ok. Perdió Valentín. Pero como es Valentín y es un pelotudo. Llevamos al acuerdo de que en mes de tirarlo la pileta lo vamos a mojar con un vaso de agua. Porque nos da pena. Pero bueno. No está grabando. Pero bueno, nada. Eso es todo por el video. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Si les gustó denle me gusta. Comentenme algo. Suscríbanse. Síganme en mis redes sociales. Saben todo lo que saben que tienen que hacer. Pero bueno, nada. Les mando un beso y un abrazo enorme. Bye. Los amo.